La meta fundamental de todo lo que hacemos es el bienestar de la humanidad, el bienestar de los ciudadanos. Para eso creamos tecnologías como Ciudades Inteligentes. Esto conlleva a traer datos de muchísimas partes, datos de transporte, datos de redes sociales, datos de salud y ponerlos todos juntos para poder hacer un análisis mejor para el bienestar de los seres humanos. En esto lo importante es saber cuál es la manera que nosotros vamos a traer estos datos. Y una manera de pegarlos todos es geoespacial. El tema geoespacial es importante porque todo está relacionado con una región. Donde yo estoy quiero saber cuáles son los datos que me afectan, cuáles son los datos que han estado en el pasado y cuáles son los datos que en el futuro podrían aparecer, por ejemplo, climáticos, datos de sensores del medio ambiente, etc. Entonces mi mensaje es tener presente que para traer estos datos es importante tener el tema de geoespacial. ¡Suscríbete al canal!